Ayer por la tarde, un presunto narcomenudista fue levantado, torturado y decapitado para posteriormente ser arrojado frente a su casa en la región 201. A las 5 de la mañana de este jueves, vecinos del fraccionamiento Hacienda Real Campestre dieron aviso al 066, por lo que minutos después, elementos del Ejército y de la Policía Judicial del Estado confirmaron el hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre en la región 201 Manzana 6, lote 5, en calle Hacienda San Miguel. El hoyo exiso respondía en vida al nombre de Vidal Pérez Pérez y tenía 29 años de edad y se desempeñaba como carnicero. El Ministerio de Público del Fuero Común inició una averiguación previa, la 2806-2011, por el delito de homicidio contra quien resulte responsable. El hoyo exiso decapitado fue encontrado frente a la puerta de su casa. El cuerpo fue dejado en la calle y la cabeza envuelta en una bolsa negra dentro de una cubeta en la banqueta. Su muerte fue ocasionada por asfixia y después fue mutilado. Se sabe también que previo a su fallecimiento lo mantuvieron atado de pies y manos, así mismo con signos y huellas de evidencia de haber sido torturado. De acuerdo a la información recabada, se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcotráfico. El cuerpo fue identificado por Rubén Pérez Pérez, hermano del hoyo exiso, quien confirmó que su cosanguíneo fue levantado el miércoles por la noche por un comando de cinco sujetos armados a bordo de una suburban. Este es el primer decapitado que el crimen organizado deja desde que el general Carlos Viviano Villacastillo fue nombrado como titular de la Secretaría Pública del Estado en abril pasado, informó por la notivisión, Alejandro García.